Y gracias por estar a estas horas tan sumamente apetecibles para otra cosa que no es una charla, pero bueno, mi nombre es Federico García, soy responsable del área social de ese Uber Life y si me tengo que considerar algo, me considero educador ambiental, porque es lo que he ejercido desde hace unos cuantos años, no voy a decir cuantos, pero desde hace unos cuantos años. El objetivo de la charla en realidad es comentaros cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar, programar, llámelo una intervención en educación ambiental, entender por intervención desde una campaña a una acción concreta, a un programa, depende del calado, son términos que varían en función del calado, tanto a nivel de desarrollo como de amplitud y de posibles destinatarios que pueda tener esta intervención. Y antes de nada, como no somos muchos, si quito a mi compañero Lucas, sí que me gustaría de alguna manera ir levantando la manica y un poco presentaros y también ver qué es lo que queréis o os interesa de esta charla básicamente para centrarme un poco en esto y dejar de lado o pasar un poquillo de puntillas por otra parte que tiene la presentación. Entonces, si queréis, pues ir poco a poco, si queréis presentándoos para que os ponga cara, que algunos por la cara ya os reconozco, no a todos, pero sí a algunos y algunas. Y sobre todo, ¿qué es lo que os interesaría o qué es lo que pretendéis que trabajemos o que ahondemos más en esa actividad? Entonces, bueno, si quieres, Lucas, vete dando palabra, que los tienes tú más o menos controlados y justo que se presenten, que llegan de donde son y más o menos que interés. Pues empezamos con Enrique, que es el primero que está en la lista. Ábrete el micrófono, Enrique, y la cámara si quieres o te apetece. Y nos vas contando un poco. Hola, buenas tardes. Yo estoy de voluntario en una asociación de vecinos. Tenemos un grupo de voluntariado ambiental. Y sí que nos interesa conocer cómo llevar a cabo campañas, tanto en lo que se refiere al parque regional, el Valle Carrascoi, que lo tenemos al lado de casa, y es en el que estamos trabajando, pero también en los espacios ajardinados del pueblo, que mucha gente no los cuida bien. Ni el arbolado del pueblo, no hemos hecho un censo, y hay gente que los está podando indiscriminadamente. Queremos hacer otra campaña sobre ese tema. Es decir, que nos interesa mucho esta sesión de formación. Gracias, Enrique. Siguiente. Gracias. Pues pasamos a Faunatura, que no sé quién se habrá conectado de ellos. No sé si es Ángel. Hola, soy Lara, también de Faunatura, trabajadora. Hola, Lara. ¿Qué tal? Hola. Nosotros ahora mismo estamos colaborando con vosotros en varios proyectos y, bueno, nos encantaría seguir formándonos, sobre todo en este ámbito, ya que muchos de estos proyectos también llevan detrás de la educación ambiental. Gracias. Vale, gracias. Y pues continuamos con Gema, de Kodai. Hola. ¿Me oís bien? Hola, Gema. Te oímos, te oímos. Perfecto. Me vais a tener que disculpar a partir de las 5, que tengo otra reunión. Pero bueno, ya os veré el vídeo, ya que soy fiel seguidora. Pues, aparte de que a nosotros nos interesa todo lo que digáis, sobre todo, Federico y Lucas, para nosotros sería la alfabetización en educación ambiental. Nos interesaría es como que nos digáis qué es por donde tenemos que empezar. Muchas veces damos por hecho ciertas cosas y vosotros que tenéis mucha experiencia en todo esto, pues, nosotros llegamos, intentamos llegar tanto desde pequeños hasta incluso los abuelos, en las charlas que hacemos en las asociaciones y tal, pero sobre todo lo que vosotros vierais como base, digamos, de algo que no puede faltar en la educación ambiental. ¿Vale? Vale. Adocoday de Málaga. Gracias. Aquí, aquí estamos. Gracias, Gema. Gracias, Gema. Pues, continuamos con Germán de Terramare. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí, sí, perfecto, Germán. Vale. Pues yo, prácticamente lo que acaba de decir la compañera es lo esencial. orientarnos sobre cómo llegar a todos los ámbitos y a todos los públicos, porque a veces lo enfocamos de una manera muy profesional y es difícil dar a entender a todo el público en general de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo orientarnos en ese sentido? ¿Cómo hacerlo más amplio y más llevadero para todo tipo de voluntariado que practique y de las charlas en educación, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Pues seguimos con Jaime. Buenas, ¿me escucháis? Sí, un poquito bajo, pero te oímos. Bueno, yo soy Jaime, soy técnico de la Asociación de Ciencias Ambientales. Nosotros trabajamos en un montón de proyectos diferentes de medio ambiente y la educación ambiental siempre es un pilar. Trabajamos mucho con voluntariado, así que ver el punto de vista de otras entidades y profesionales siempre es muy enriquecedor. Por hacer alguna pregunta así un poco más concreta, nos interesa mucho saber cómo podemos potenciar el efecto llamada sobre rangos de edades jóvenes que ya no vienen con grupos familiares, pero que no tienen todavía una edad como para haberse desarrollado a lo mejor profesionalmente y que tengan un interés particular, a lo mejor rangos de edad entre los 15 y los 18, podríamos decir. Vale. Perfecto. Pasaríamos a Javier Río, pero me ha dicho por el chat que no tiene micrófono ni cámara, o sea que le saltamos, si te parece bien, Javier. Vale. Seguimos con Maribel. Hola Maribel. Bueno, pues saltamos, no nos contesta. Bueno, sí. Saltamos a Matilde. Hola, ¿me oís? Sí, sí. Perfectamente. Ah, perfecto. Pues nosotros somos educadoras ambientales y tenemos bastantes grupos de voluntarios locales y tenemos la suerte de contar con voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y que son tanto internacionales como nacionales y la verdad es que cualquier truco, ayuda, novedad en cuanto a estrategias de educación ambiental siempre son muy bienvenidas porque llega un momento en que se te agota la imaginación y también nos pasa igual como ver qué hace un poco el resto de la gente y aprender, siempre aprender. Gracias Maribel. Perfecto, gracias. ¿Me oí yo? Maribel. Hola. Maribel, ¿nos oyes? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Venga, pues yo que tenía el micrófono desconectado. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Cultural Deportiva Recreativa y Medioambiental Hacienda del Ventor en Tenerife, en Canarias y bueno, somos nuevos prácticamente en este ámbito y nuestro interés es pues saber cómo llegarle a la gente, cómo hacer que la gente un poco se interese por el problema de medioambiental y la biodiversidad. Perfecto. Gracias. Gracias. Pues continuamos con Michelle. Buenas. Mirad, yo soy Michelle y básicamente soy estudiante y estoy empezando a ayudar a Graecia, una asociación de la Milla de Mar, para orientar un poco también sus campañas hacia un público quizás más joven. Y también de esta manera a ver de qué forma se pueden orientar las campañas para llegar a más gente básicamente y quizás aprender mediante la formación al fin y al cabo, porque acabo de empezar un poco y a ver qué tal. Perfecto, gracias. Miguel Ángel, de Agitalos. Miguel Ángel, no sé si nos oyes o... Vale, pues no, ahora cuando si consigue conectarse o consigue hablar. Bueno, pues seguimos con los naturalistas de Girona. Hola, buenas. Bueno, somos Kim y Pau, los dos de Naturalistas de Girona. Nosotros somos de una entidad ecologista de Girona y hacemos muchas campañas de voluntariado, de educación ambiental y ahora también queremos iniciar educación formal. Así que nuestros intereses son un poco variados. Hacemos cosas muy diversas y, bueno, somos una entidad bastante grande que está en Girona. Y ya está. Ok, gracias. Gracias. Continuamos con Oyana. Cristina Nea. A ver, nos escribe por el chat. Vale, nos comentan que, bueno, que ella se une a la pregunta del millón de Jaime. ¿Cómo llegar a los y las jóvenes? Muy bien. Hola, Lucas. Eva, estáis preguntando. Ostras. Bueno, no sé si queráis alguno o alguna. Hemos recuperado a Miguel Ángel. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien ahora? Sí, sí, perfecto. Miguel Ángel, cuéntanos. Vale, he tenido algún problema técnico. Bueno, yo me pertenezco a la asociación EGÍTALOS y, aunque procedemos del ámbito técnico-científico, llevamos utilizando la educación ambiental unos cuantos años y nos gustaría seguir fortaleciendo los puntos básicos para seguir utilizando la educación ambiental en nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Pues nos quedarían un par de ellos, que sería Salva. Sí, hola, ¿me oís? Hola. Sí. Sí, perfectamente. Bueno, nosotros pertenecemos a una asociación que actúa en una población que se llama Castell de Castells. Está en la Marina Alta, rodeada de un entorno natural muy bonito, con muchos parajes, pero que tiene un problema histórico, que es la acumulación de residuos, sobre todo en zonas de barrancos. Y desde hace más o menos un año estamos intentando fomentar un movimiento de voluntariado ambiental que vaya poco a poco retirando todos esos residuos. Yo creo que lo principal en este caso es, sobre todo, lo que habéis comentado hasta ahora, que es conseguir un poco ese efecto llamada. Es decir, creo que todo el mundo tiene una idea más o menos de cómo puede transmitir, digamos, los aspectos más importantes de una educación ambiental. El problema principal es conseguir que la gente o que las personas se interesen por ello y acudan a tu llamada. Eso es un poco lo que más nos interesa conocer. Ok. Gracias. Y nos quedaría Sebastián Gil, que sería ya el último. Buenas tardes. Poco que añadir a todo lo que han dicho las compañeras y compañeros. Y si nuestro interés por la educación ambiental nos lleva a aceptar cualquier tipo de propuestas, sugerencias, ideas que nos sirvan para continuar nuestro trabajo. Gracias. Ya estamos todos y todas. Sí. Bueno, pues, uf, la verdad es que son muchas cosas y sois muy variopintos, variopintas. Pero bueno, voy a intentar de alguna manera, intentar dar algunas ideas, entender la charla esta como yo entiendo los programas de cocina y no explico. Es decir, yo veo un programa de cocina y digo, madre mía, qué cosas se puede hacer si esto es alquimia. Sé que no voy a poder hacer todo, pero sí que me quedo con algunas ideas que con mis conocimientos barra medios técnicos puedo poner en marcha. En realidad no voy a dar ninguna receta que podáis seguir. Lo que sí que os voy a dar es algunas ideas de cosas que podéis probar. Digo probar porque cada espacio es un mundo y cada grupo de destinatarios también lo son. Y hay veces que hay cosas que relativamente pueden funcionar con destinatarios similares, pero hay una serie de, digamos, de idiosincrasias más locales, incluso temporales, que pueden hacer que una cosa funcione muy bien y eso mismo probado parece que con las mismas condiciones, pues no funcione. Entonces yo voy a contar algunas anécdotas relacionadas con esto en función de cada cosa. Cosas a tener en cuenta que fundamentalmente uno aprende de prueba error a ese nivel. Si me gustaría, bueno, pues voy a, a ver si me deja pasar. Bueno, bueno, esto no hace falta porque todo el mundo ya conoce lo que es, lo que es SEO. Todos estamos dentro del proyecto Libera y esto lo tenemos, digamos, como, como posible referente, aunque puede que vosotros habéis hablado de biodiversidad, que es cuando sales a un espacio y ves residuos tirados. Oye, perdona que te corté. Sí. Perdona que te corté. Yo no he visto pasar la diapositiva. No sé si el resto de participantes lo ha visto. ¿No la habéis visto? No. Sí. Parece ser que están diciendo así con el, algunos como que se ha pasado. Yo sí. Ah, vale, pues entonces seré, vale, pues entonces seré yo. Vale, perdona. Bueno, en realidad las metas de educación ambiental, esto, perdonadme que sea un poco odioso, esto es como todo, siempre este referente, todo el mundo dice, madre mía, ahora vienen a contarnos que es la educación ambiental. Solo quiero hacer un par de reflexiones muy importantes a la hora de tener en cuenta de lo que es o lo que no puede o lo que deja de ser educación ambiental y cosas que estáis haciendo que lo tenéis en cuenta y que no, y que como tal habría que, es educación ambiental lo que hay. Muchos habláis de voluntariado ambiental. El voluntariado ambiental para mí es la, una de las principales herramientas de educación ambiental. Básicamente porque une dos componentes para mí brutales. Uno es, se hace en un espacio y segundo es muy vivencial, es decir, que lo vives. Seguramente si alguno de vosotros o de vosotras os preguntamos por qué os habéis dedicado a esto o por qué estáis en vuestro tema laboral, en algunos casos me podría decir porque no me queda más remedio, pero si de alguna vez es vocacional es porque en algún momento ha habido algo que os ha, que os ha enganchado y ese enganche fundamentalmente se hace por lo vivido, por lo sentido. Siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, yo me dedico a las aves por unas circunstancias que ocurrieron muy personales y muy vivenciales, no tienen nada que ver con una charla de un ponente o una ornitóloga que me haya causado fascinación, sino ha sido por algo que sucedió, que otra gente lo puede tachar de forma anecdótica, pero para mí no lo fue. En el campo sucedió y a raíz de eso, de alguna forma, acerqué el mundo a las aves. De hecho, una de las cosas que ocurre muchas veces con Libera, cuando hablamos de las limpiezas, todo el mundo habla de las limpiezas como que es algo que salimos a limpiar el campo. En realidad limpiar el campo, entenderme ahora que no me oye casi nadie, es lo anecdótico. Lo realmente importante es que la gente viva en primera persona, cuál es el problema de la suerteza, tú no se lo tienes que contar, ellos lo van a vivir. Y evidentemente eso que han vivido, muy posiblemente le quede mucho más claro que que les contemos una charla preciosísima sobre los tipos diferentes de residuos y lo que pueden llegar a generar, lo que problemas pueden llegar a causar o que parte de estos residuos llegan a los ecosistemas, no porque la gente los lleve, sino porque van por nuestro propio desagüe. Si ven toallitas en el margen de un río, ya está prácticamente todo explicado, ya lo tienen. Y eso es una cosa que es muy importante, que es la educación ambiental, las metas es una combinación de elementos, tanto de conocimiento como de información, como de motivación y sobre todo de participación. Aquí tenéis más o menos todos los ingredientes que deben tener la educación ambiental. Pido disculpas, me acaban de soplar, que he metido los logos mal, pero es que he debido de ser que he metido la plantilla que no era. Horror. Soy el primero, me fustigo ahora mismo. Aquí venís un poco a la definición de educación ambiental. Y ahora nos planteamos qué cosas a tener en cuenta en la evaluación a nivel de empezar un programa de qué preguntas nos tenemos que hacer. La primera es de inicio, sobre qué problemática ambiental sobre la que queremos trabajar. Y sobre todo, qué destinatarios a los que nos queremos dirigir. No hay nada bueno, bonito, barato en educación ambiental. Hay dos estrategias. Una, ser muy generalista. Al ser muy generalista puedes llegar a mucha gente, pero es más complejo que puedas llegar a engancharlos. Y ser mucho más especialista. Es dedicarte a una serie de destinatorios propios y de alguna forma plantear estrategias de comunicación barra de acciones más destinados a ello. Hay una cosa importante en la teoría del conocimiento que dice que para poder construir conocimiento se parte de conocimiento que ya existe en los participantes. Con lo cual, una cosa que tenéis que pensar cuando vais a trabajar con un problema ambiental y con una serie a los que os queréis dirigir. Primero, qué características tiene ese problema ambiental y de qué punto pensáis, a veces que puede que acertéis, otras que no, de qué conocimientos parten los destinatorios a los que vais a dirigiros. Básicamente, para hablar un lenguaje al menos similar sobre el que luego poder llegar a construir. Y otra cosa importante tener en cuenta es qué tipo de canales vais a tener que utilizar para llegar a ellos. Hay veces que hay que aliarse con el diablo y hay veces que tenemos que, si queremos llegar a ciertos destinatarios, por ejemplo, ha habido grupos que estaban pensando en lo importante o lo complejo que es trabajar con jóvenes. Con jóvenes entre los 13 años hasta los 19, 20, esa especie de momento en el que salen de, digamos, de la relación con sus padres. En este caso, los perceptores más que ellos son la familia, que son los que llevan a los chavales. Y el ámbito universitario, que se generan otra serie de necesidades o de intereses por parte de ellos, de aprender más, de interesarse y de involucrarse. Estamos en una etapa en la que, bueno, es muy complicado. Y en este caso también tenemos que ser conscientes que hay veces que al trabajar con un público más complejo nos tenemos que exigir de alguna manera menos. Es decir, pongamos el caso. Los que decís que estáis trabajando o vais a trabajar con la educación formal, en realidad a quien tenéis que convencer y permitirme la palabra vender este programa de educación ambiental es a los docentes. Los chavales son público cautivo. Entonces van a ir a donde al docente crea interesante trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que el docente se va a interesar? Pues básicamente en que esté más ligado a lo que ese grupo de chavales en ese curso escolar van a trabajar. Con lo cual si lo vendéis en este caso el programa educativo como es algo que está ligado al currículum y que va a tener en cuenta esto, lo otro, lo de más allá, pues posiblemente tengáis más éxito en que se unan. Y sin embargo con los adolescentes la cosa ya está mucho más compleja. Y hay que utilizar canales que se alejan a lo mejor un poquito de la parte educativa. Os cuento una anécdota. Nosotros tenemos un programa que está ligado a webcam, a cámaras web. Estas cámaras web en un principio nos dimos cuenta que eran relativamente visitadas por gente joven, gente de 16, 17, 19. Digo más visitadas en proporción a otras acciones que estamos desarrollando y lo que hemos hecho directamente es y los compañeros que están llegando a las cámaras web no lo verán así, es una especie de pseudo gran hermano de las aves en los que les proponemos a los chavales que quieran unirse, que nos vayan identificando una serie de comportamiento que las aves ven, que las aves hacen a través de la observación de las cámaras. Y eso ha hecho que tengamos ahora un grupo que no es muy mayoritario, estamos hablando a lo mejor de 100, 140 chavales, ya os digo, entre los 16 a los 21 años, aunque muchos son de 16 a 18, que de alguna forma se han enganchado en esto y están en el día a día de ciertas especies de aves, de ahora mismo con comederos, lechuzas, pues no sé, rapaces diferentes, que de alguna manera lo que hacen es, lo diré, pues, observar lo que ellos están haciendo. Lo hacen, es verdad, que sentaditos desde su casa y desde la ventanita que es su ordenador, que están muy acostumbrados. Pero es una manera que hemos tenido de hacer luego formaciones con ellos, implicarles en otros, algunos otros proyectos un poquito más de conocimiento de esa especie, ya no solo de lo que hacen, sino cuáles son sus problemas, y hemos llegado a eso. Entonces, es muy importante identificar el problema ambiental con el que vais a trabajar y sobre todo cómo, de alguna manera, esos destinatarios se interrelacionan con ese problema, ese problema ambiental. Y de alguna forma, acercaros a las posibles soluciones que se van a poder plantear. Hay una cosa que también deberíamos, de alguna forma, tenemos que evitar, es a dar soluciones hechas. En teoría, la educación ambiental, de alguna forma, lo que intenta es plantear que los participantes, de forma más o menos autónoma, puedan llegar a sacar sus propias conclusiones y, de alguna forma, a trabajar con esas conclusiones que ellos sacan. Entonces, de alguna forma, tenemos que generar herramientas, aunque, evidentemente, sí tenemos que saber qué posibles soluciones se pueden plantear. Lo digo porque nos ha ocurrido, yo recuerdo un programa en el que estuvimos trabajando hace años, que era sobre temas de biodiversidad urbana, en el que nosotros planteábamos unos problemas relacionados con temas de comederos y demás. Y el programa se presentó a asociaciones de vecinos, ellos estuvieron trabajando y, de alguna forma, ellos, al final, aportaron algunas soluciones que se harían un poco de las que nosotros habíamos previsto, pero, en algunos casos, eran igual de válidas, ajustadas, digamos, a esos barrios y demás. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que tener esa capacidad flexible de adaptarnos a los resultados que se puedan llegar a conseguir. Una cosa importante que tenemos que ver es por qué creemos que es necesario este proyecto. Tenemos que hacer una justificación, tenemos que trabajar sobre el entorno. Por ejemplo, había algunos que planteaban que trabajaban sobre barrancos. Esos barrancos están llenos de residuos. Pues, de alguna forma, elucubrar sobre qué tipo de residuos están generados. ¿De dónde pueden llegar esa procedencia? Porque, a lo mejor, lo interesante es trabajar con esos hipotéticos, digamos, como destinatarios tenemos aquellos que producen esos problemas. También es importante saber con qué recursos podemos contar. Y, en algunos casos, también, si esto está relacionado con algún tipo de marco legislativo que nos puede apoyar o que nos puede, de alguna forma, dificultar. Si vamos a trabajar en un entorno, pues, ver la administración municipal, digamos, si puede apoyar o no puede apoyar de alguna manera. Y también encontrar cuáles pueden llegar a ser las limitaciones. muchas veces planteamos unos proyectos muy interesantes pero que tienen unas limitaciones que hacen que el proyecto pueda, que no se pueda ejecutar. Entonces, o lo, de alguna forma, o lo redactamos y lo adaptamos o directamente no lo podríamos desarrollar tal cual tal cual estamos estamos pensando. Por ejemplo, esto es un poco surrealista pero a nadie se le ocurriría hacer una repoblación en los meses de verano, obviamente. Debería de hacerlo y si quiere trabajar con temas forestales en esa época, pues, a lo mejor tiene que trabajar con temas si tiene una repoblación de mantenimiento pero no va a trabajar con temas de repoblaciones. En este caso es un limitante y nos hace que tengamos que adaptarnos a esas circunstancias. O, por ejemplo, queremos trabajar en unas zonas de limpieza y da la casualidad que esas zonas son privadas, no son públicas. pues tendremos que tener en cuenta con quién debemos trabajar o si vamos a hacer una limpieza y tenemos que sacar esos residuos, luego tenemos que ver cómo tenemos que gestionar esos residuos de alguna manera porque si no podemos llegar a ser contraproducente. No es la primera vez y eso nos ha ocurrido a nosotros de hacer una actividad de limpieza en una zona, recoger no sé cuántos kilos de residuos, dejarlos en un punto para que luego llegan a ser gestionados y luego pasar dos o tres semanas y esos residuos en los gestionados y la gente no va a preguntar por qué no están, te va a llamar a ti y va a decir oye, es que hemos estado recogiendo esto y al final no ha sido recogido. Pues bueno, tenerlo en cuenta y ver cómo poder gestionar, gestionar, es decir, hay que tener en cuenta toda esta iniciativa. Otra cosa importante es qué queremos conseguir, qué objetivos queremos plantearnos. Podemos plantearnos un objetivo muy genérico, muy intencionado, pero tenemos que aterrizarlo con objetivos más específicos que se tienen que ir desarrollando con las acciones que vamos a ejecutar. Tienen que ser medibles y mesurables por varias razones. La primera, para ver si vamos evolucionando bien y luego también porque nosotros somos humanos y a nosotros también nos gusta que, digamos, nutrirnos de algún tipo de refuerzo positivo. Con lo cual, si planteamos una serie de objetivos específicos ligados a acciones específicas, pues directamente llegar a trabajarlo valorarlos y ver si vamos por el buen camino. Y además, estos objetivos, digamos, más mesurables pueden servirnos también para retroalimentar al grupo con el que estamos trabajando. Hemos conseguido esto. También hay que ser muy realista y os pongo un ejemplo. Reforestaciones. Mucha gente planta y hay que ser consciente de que si plantas en estado natural y no les vas a regar porque los quieres mantener urbi y torbi, pues es muy posible que haya un porcentaje de pérdidas de planta porque es de forma natural, es decir, no es algo anormal. Sería bueno también plantear desde el principio que plantamos y hay una posibilidad de que en un año o dos años vayamos a tener un 40 o un 50% de especies de planta de pérdida. Entra dentro de lo normal. También es para explicarlo. Al año siguiente volver, ver cuánta planta hay y de alguna forma hacer ese refuerzo obviamente si se ha conseguido, si por lo que fuera fuese, las pérdidas son mayores, deberíamos de evaluar por qué son, por qué son esas pérdidas. Esos objetivos que se plantean con cantidades o acciones mucho más mesurables también nos sirven para hacer esa evaluación según va sucediendo. Luego es importante también justificar este proyecto en la evaluación. Uy, hay algo aquí que no me... Ah, no, estoy yendo al revés. Ya decía yo, digo algo no me cuadra. Estoy... A ver... En contenidos ¿qué queremos transmitir? Es importante también tenerlo en cuenta tanto a nivel de conceptos como de procedimientos y como actitudes. A nivel conceptual muy importante. Es importante introducir conceptos. Importante también basarlos en conocimientos que la gente tenga y esto es muy importante. Es decir, educación ambiental no es pasarlo mal. Es decir, que está muy bien hacer cosas divertidas, que la gente se entretenga, pero que las cosas sean divertidas no quiere decir que no tengan que tener una carga en el tema de conceptos. Es decir, una limpieza está muy bien y está, ya os digo, genial, pero de alguna forma hay que utilizar a utilizar esta experiencia para de alguna forma plantear conceptos nuevos que sean más o menos asequibles a los participantes, procedimientos y actitudes nuevas. Lo digo eso porque muchas veces a los educadores ambientales nos sale un poco la parte, obviamente, de que no queremos dar una clase docta y aburrir a las ostras y de alguna forma pasamos al otro ámbito, hacer algo súper divertido, muy interesante, muy divertido, pero que no tenga este pozo en el que pretende la educación ambiental, que es de alguna forma remover conciencias, plantear nuevos conocimientos, nuevas informaciones y que la gente de alguna forma plantea alternativas a lo que ellos han, en lo que ellos han trabajado, lo que ellos han experimentado en esas jornadas, con lo cual es muy importante a tener en cuenta. A nivel metodológico, hay tantas metodologías como participantes con los que trabajar. Hay que tener en cuenta que la educación ambiental es una educación para la acción, es participativa, con lo cual una de las cosas a tener en cuenta es que hay que de alguna forma potenciar la observación de los participantes, no dar una clase magistral, sino que los participantes de alguna forma incentivarles a que investiguen, no decirles, por ejemplo, yo recuerdo una vez que hace mucho tenía un compañero que era muy provocativo, alguna vez era tan provocativo que causaba un poquillo de confusión y con la gente de pronto empezaba a decir cosas que estaban totalmente desajustadas con el entorno. Pues, imaginaos, esto es un pino, mirar qué color tan gris tiene la corteza, que era marrón, o mirar qué tipo de fruto da tipo bellota. La única historia de lo que quería provocar de alguna manera es que la gente no se fiara de lo que él estaba contando, sino que lo que experimentara, que participara con sus sentidos. Entonces, es muy importante también plantear esas acciones que hagan que los participantes investiguen, curioseen, porque también de alguna forma consigues más resultados viendo que ellos participen, huelan, tocan, sientan, a que tú se los puedas contar. También hacer que en esa participación educativa los participantes reflexionen, saquen sus propias consecuentes, aunque luego en el debate algunas reflexiones pueden ser un poquito entenderme como de perogrullo, pero es mucho mejor eso que plantearles directamente una disertación y les planteéis lo que vosotros pensáis con buen sentido, que es lo que lo que tienen que de alguna forma plantear. Los recursos pueden ser de lo más valiopinto. Hay gente por aquí, por ejemplo, había, a Gita los hablaban de que ellos vienen más del mundo del conocimiento, pues hay que hacer de alguna forma ese conocimiento participativo. Hay herramientas como puede ser la ciencia ciudadana que de alguna forma aportan información muy interesante y hacen partícipe de ese conocimiento o de esa herramienta científica a los propios voluntarios. Luego es mucho más enriquecedor el aprendizaje grupal que el individual. Por eso es bueno la interacción entre grupos. Y luego una cosa muy importante y lo digo por pura experiencia, la coherencia entre lo que se propone y lo que, es decir, lo que tú quieres hacer, cómo lo haces. Y os pongo un ejemplo. Siempre os pongo el ejemplo, los que me han oído ya lo he dicho más de una vez. Recuerdo hace muchos años he estado dando una charla sobre las consecuencias del cambio climático y cómo, en este caso eran chavales, eran chavales de quinto y sexto, qué podían hacer ellos para de alguna forma aportar. Y me acuerdo que estaba dando la charla en PowerPoint y ya había terminado el PowerPoint y estaba ahí ya con la parte de preguntas y llegó un chavalín pues eso, de quinto de primaria y me dice oye, profe, entonces nos han dicho que bueno, que lo que tenemos que de alguna forma en nuestro ámbito intentar dar ejemplo y ayudar a consumir menos energía, no sé qué. Y yo decía, madre mía, pues sí, parece que se ha enterado el chaval. Y de pronto me dice, y yo digo, sí, sí, y dice, pues entonces no entiendo cómo con la luz tan buena que hace fuera estamos sin una presentación con la expresión a bajadas. Dije, touché y hundío. En este caso, yo mismo era incoherente con el mensaje que estaba lanzando. Entonces eso también hay que cuidarlo. Evidentemente alguna forma, de forma subconsciente no nos damos cuenta de algunas cosas estas a tener en cuenta. Entonces es muy importante a la hora del diseño tener en cuenta esto, que no es tan importante lo que decimos como lo que hacemos o cómo lo hacemos para que digamos el contenido de lo que queremos y el mensaje que nosotros provocamos con nuestra forma de actuar sean coherentes a ese nivel. Es importante también decir que no es necesario tener unas herramientas brutales o un montón de herramientas o de recursos. Hay que tener los recursos adecuados en función de destinatarios, en función digamos de nuestras posibilidades tanto económicas como técnicas a la hora de tenerlo en cuenta. La temporalización. Esto es muy importante. El tema de cuándo vamos a llegar a cabo el programa es muy importante y cuánto tiempo necesitamos para su desarrollo. Hay veces que se falla en cosas muy tontas pero que es muy importante tenerlas en cuenta. Siempre pongo también el mismo ejemplo. Me acuerdo que estábamos desarrollando una campaña con universitarios y convocamos unas actividades una semana que justamente coincidía con no sé qué actividad deportiva. Creo que era la final de la Champions o no sé qué. con lo cual todo lo que habíamos diseñado todo lo que habíamos propuesto al final se cayó porque nos equivocamos justamente en el día y la hora propuesta. Fue así de sencillo o en el tiempo que necesitamos. No sé si os ocurrió a vosotros pero a lo mejor diseñamos una cosa muy participativa y necesitamos dos horas y nos hemos puesto solo una con lo cual la actividad queda muy coja. Eso también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta en ese sentido la época del año la más adecuada horas de luz temperatura condiciones meteorológicas externas e internas todo esto a tenerlo a tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las actividades. Si vamos a hacer actividades en familia pues por mucho que sean mejores momentos óptimos para observación de aves por ejemplo son el amanecer es absurdo poner una actividad justamente al amanecer la mayor cantidad de gente no va a venirte necesitas adaptarlo a unos horarios más más definido la cercanía a la hora de plantearlo el tiempo muchas veces por ejemplo en rutas no sé si os ha ocurrido en actividades en campo los tiempos a la hora de desarrollar la actividad que se queden no se queden ni largos ni cortos evitar las horas de mayor cantidad de luz eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta los tiempos de desplazamiento no es lo mismo desplazamiento en zonas llanas que en zonas más empinadas que vamos a ser un grupo gente más joven o gente más digamos más adaptada a moverse por el campo o los que no eso también es muy importante a la hora de tenerlo de tenerlo en cuenta darnos cuenta que aunque es verdad que os he dicho que que las actividades en medio ambiente no no solo tienen que ser actividades divertidas por llamar de alguna forma si tienen que dejar un buen pozo tienen que dejar un buen sabor de boca algo que a la gente le quiera repetir y ese sabor de boca va en función de al tipo de destinatarios en los que nos vamos a vamos a a trabajar entonces si es una actividad no hacer una actividad muy exigente para gente que no pueda desarrollar esta actividad a ese a ese nivel o pretender por ejemplo en repoblaciones es algo muy común no sé si habéis participado habéis hecho alguna vez repoblaciones populares obviamente si son solo adultos posiblemente vayáis a poder plantar X si vienen familia vais a plantar como mínimo la mitad de lo que pensáis plantar eso no quiere decir que hayáis fracasado sino que en este caso al público al que vais destinado requieren una serie más tiempo o más necesidades y eso va a ir en decremento de vuestros objetivos y en este caso es exclusivamente o uno de ellos es plantar X número de árboles a tener a tener en cuenta entonces los tiempos es bueno también marcarlo las actividades no tienen por qué estar completamente cerradas en el sentido de horarios en función de las digamos de las ganas necesidades pues podéis reducirlos o acortarlo es decir eso tenerlo también en cuenta si ya estáis muy acostumbrados digamos ya tenéis un grupo muy formado pues no hay ese no hay ese no hay ese problema pongamos el caso no sé cuántos de vosotros habéis trabajado con público infantil son público que continuamente hay que sobre estimularle cambiarle de actividades no podéis alargar una actividad mucho tiempo porque porque pierden las ganas o el interés y sin embargo con otro tipo de público podéis estar trabajando con una cosa durante bastante tiempo y no generar ningún tipo de desencanto desapego o desconexión con respecto a la actividad que se está desarrollando por eso os digo que es muy importante el tema de la temporalidad y de la estacionalidad a la hora de plantear estas de plantear estas actividades por ejemplo los que estáis trabajando o planteáis trabajar con educación formal es muy importante tener en cuenta algunos ítems por ejemplo a la hora de publicitar actividades es muy importante publicitar al inicio del curso publicitar justamente después de la vuelta del primer trimestre y luego publicitar al final del curso ¿por qué? pues porque los docentes en algunos casos al final del curso están programando ya lo que van a hacer el año que viene pero hay muchos que sobre todo en colegios públicos hay mucho movimiento con lo cual al año siguiente van a entrar nueva gente por sustituciones por bajas por jubilaciones y entonces al principio del curso también es una buena época y luego es una buena época también después del primer trimestre porque hay mucha gente que de alguna forma replantea su programa educativo entonces por ejemplo eso son buenas épocas a la hora de difundir divulgar lo que queremos desarrollar y luego por otra parte no es buena época para hacer actividades ligadas a lo que son las evaluaciones las evaluaciones que depende del calendario escolar pueden valer un poco bueno la primera es antes de navidad la segunda puede ser antes o después de semana santa en función de a qué altura esté puesta la semana santa si está muy a últimos sabéis que semana santa monta desde primeros de marzo a bueno desde el veintitantos de marzo al veintitantos de abril porque semana santa justamente es la primera luna llena de primavera entonces si este año la semana santa que hay muy muy tarde normalmente el segundo trimestre suelen va a hacer evaluaciones antes de que termine antes de que lleguen las vacaciones de semana santa entonces también hay que tener en cuenta eso a la hora de plantearlo igual que a final de curso a final de curso los chavales están a lo que a lo que están sobre todo los docentes y pues van a prestar bastante poca atención si estuviéramos hablando por ejemplo de chavales de último curso de COU y demás pues antes todavía porque a partir del mes de mayo bueno ahora es la EVA o lo que antes era la selectividad y adelantan casi un mes y pico su su finalización de curso entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de a quién nos vamos a destinar pues ir un poco plantearlo por ejemplo si vamos a hablar con familias actividades de fin de semana y encima no demasiado pronto a la hora de plantearlo si estamos trabajando o colaborando con asociaciones de vecinos pues nos tenemos que adaptar a sus horarios y a sus momentos en los que con más facilidad van a poder van a poder participar eso ya os digo que es muy importante a la hora de definir un un programa recursos pues pues aquí hay que tener en cuenta que recursos humanos se necesitan tanto internos de la propia entidad como externos pues yo que sé el apoyo de algún tipo de recurso municipal o demás qué tipo de materiales nos hacen falta desde aulas alojamientos el material tener en cuenta cosas súper peregrinas porque nos ha ocurrido como por ejemplo el tema de de que se las salas estén bien aisladas que no coincida con otra actividad o otro que impida por ejemplo que se pueda dar una charla que no se pueda oscurecer ya digo son cosas bastante tontas pero que muchas veces damos por hechas sin 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 realidad saber si esa instalación va a tenerlo el tema de material fungible que nos hace falta a la hora de elaborar desarrollarlo si vamos a poder contar con ese recurso o no vamos a poder contar con ese con ese recurso a ese a ese nivel con respecto espera un momentito que me van a me van a dejar aquí en la oficina encerrado esperar que les voy a decir que no que estoy Ramón estoy aquí que estoy dando una charla vale perdonad que es que me iban a dejar encerrada en la oficina y me iban a poner la alarma luego la evaluación es importante a la hora de plantearla si se puede lo ideal esto es totalmente ideal plantear tres evaluaciones una inicial que nos puede servir para para digamos tener en cuenta con qué con qué público vamos a trabajar cuál es su nivel a la hora de de plantear qué estrategias y sobre todo no sé si explicarlo a qué nivel tenemos que empezar a trabajar sobre todo también porque nos va a servir luego para evaluar si por ejemplo se han conseguido mejoras sobre ese sobre ese público a nivel de de evaluación las hay de de muy variopintas desde evaluaciones con preguntas con infografía tipo termómetro es decir tampoco hace falta hacer aquí una evaluación súper concienzuda de lo de la de los conocimientos iniciales a ese a ese nivel si estamos hablando si vamos a trabajar con un mismo grupo pues puede ser incluso una pequeña reunión planteando preguntas abiertas y de alguna forma viendo o valorando otra cosa importante es evaluar un poco el proceso sobre todo si son actividades largas si son actividades cortas obviamente esto no se puede decir si vas a dar una charla obviamente va a ser difícil poder hacer ni la evaluación previa si vas a estar con con los chavales o con un grupo una mañana tener esa evaluación previa y menos la evaluación el procedimiento aquí lo que deberíamos de evaluar es si vamos a hacer este proceso o estas charlas con no se cuantas charlas con diferente público pues hacer una evaluación una evaluación al finalizar de cada una de las charlas y de alguna forma ver si se van consiguiendo nuestros objetivos y si no pues tendríamos que variarlos obviamente con el público con el que has estado ya no vas a poder variar esa estrategia porque ya lo has ya lo has tenido pero si con los con los con los grupos venideros con los que vas a poder trabajar y yo os digo cuando digo evaluación no es no tiene por qué ser algo tremendamente concienzudo y es bueno fundamentalmente evaluar o hacernos preguntas tanto con los participantes como con las propias personas que que participan de ese proceso es una cosa bastante común que puede que la evaluación sea bastante diferente y me explico tú has diseñado una actividad durante mucho tiempo has estado preparándola y por lo que sea no se han cubierto tus expectativas pero o ha fallado algo o por ejemplo lo que me ha pasado a mí que me ha distorsionado al principio pues me me he confundido con el con el tema de los de los logos se te genera un mal sabor de boca que evidentemente va a ser negativo a la hora de evaluar o de valorar cómo se ha hecho o cómo se ha desarrollado la actividad pero puede que los destinatarios a los que va destinado valga la redundancia no lo haya no le haya aparecido de esa manera entonces es importante también tener estas dos valoraciones porque puede que sean o algunas veces no algunas veces van alineadas pero puede que te lleves algún alguna discordancia que tú hayas tenido una percepción bastante diferente o al revés te hayas encantado por llamarlo de alguna forma muy fluida que bien y sin embargo los participantes es que ni les ha llegado ni les ha conectado a ese nivel por ejemplo con las formaciones online esta desconexión es muy común con las actividades presenciales tú les estás viendo les estás viendo cómo actúan cómo participan cómo se comportan qué gestos tienen pero sin embargo con las actividades online es muy complejo a ese nivel entonces ese feedback con los participantes se hace mucho más se hace mucho más complejo pero yo os digo hay muchos tipos de evaluaciones importante aunque mucha gente diga que es mucho más coercitivo hacer las evaluaciones en el momento una vez terminada la actividad por dos razones nosotros por ejemplo en algunos casos hacemos evaluaciones a posteriori les mandamos a los participantes para que evalúen el porcentaje de contestaciones varía muchísimo es mucho más baja que si la actividad lo hubiéramos hecho en el momento de al finalizar la actividad a ese nivel y luego también en función de a quién va destinado pues hay que utilizar las estrategias como os digo tipo diagramas con termómetros en los que haces preguntas muy concretas y tienen que contestar aunque sea de uno a diez a un chaval tú le dices que conteste de uno a diez teniendo uno digamos lo peor y diez lo mejor a una serie de preguntas y posiblemente le va a aparecer un rollo si le pones lo mismo pero con un termómetro que tengan que colorear o marcar con un lápiz hasta donde han llegado le va a resultar mucho más sencillo y vas a conseguir exactamente lo mismo la misma evaluación lo digo porque lo tengáis en cuenta a nivel en online pues igual presentar evaluaciones al finalizar la al finalizar la la actividad y obviamente eso que te sirva hay veces que te das cuenta que a lo mejor eso está influenciado por algunos aspectos perversos imaginaros una actividad que que es gratuita porque habéis conseguido financiación de una administración y la estáis haciendo con centros educativos y os dais cuenta que es que las preguntas parece que están hechas todas nueve diez nueve diez nueve diez y hay algo que te llama la atención entonces hay veces que se pueden hacer algunas preguntas un poco trampa para ver si lo que están haciendo es por de alguna forma poner bien porque ellos quieren tener el año que viene otra vez esta esta actividad entonces eso también hay que tenerlo en cuenta obviamente normalmente si una actividad de pago la gente digamos se corta menos a la hora de evaluarte en plan negativo que si la actividad es totalmente agarotudita y le interesa de alguna forma que el centro si es un centro educativo al año siguiente vuelvan a tener esta actividad porque le saca las castañas de fuego con alguna con alguna cosa eso también es es cierto que cuando vayáis evaluando también tenéis que ver las respuestas y ver si de alguna forma son muy homogéneas no lo estamos no somos superhéroes ni lo hacemos todo perfectamente con lo cual eso también nos puede indicar que que hay algo que puede estar fallando en esa evaluación y hay que plantearlo de otra de otra de otra manera con respecto a la difusión que hay gente que me está planteando cómo llegar con las actividades pues a ver aquí os planteo esto es teórico os planteo muchas estrategias están de las digamos más personales que son comunicación interpersonal intercambio información entre dos personas en una charla explicando lo que vais a desarrollar y demás algunas que son más bidireccionales pero ya empiezan a ser más de comunicación de medios como pueden ser correos electrónicos y demás redes sociales algunos que son más comunicaciones selectivas que ahora dirigidas a un colectivo muy concreto y luego está la comunicación social que es la pues eso una comunicación ya por más redes sociales con folletos con carteles evidentemente cuanto más masiva es digamos pierde fuerza a ese nivel llega muchísima más gente pero pierde fuerza aquí os diría que va a variar mucho de primero de qué tipo de actividad vais a hacer y el número de personas a la que vais a poder llegar que eso os puede limitar a qué destinatario si es un público muy genérico o es un público más específico a la hora de marcaros el canal en el caso de dos o tres compañeros que habéis preguntado de cómo llegar a chavales entre 14 y 18 años ya me gustaría a mí saberlo ya os digo nosotros tenemos algunas experiencias que han funcionado muy bien que han sido con con el tema ya digo de cosas o herramientas que están muy relacionadas con el día a día con lo que ellos están más o menos adaptados nos funcionan muy bien los prescriptores entre ellos los chavales prescriptores a partir de los 14 años digamos sus sus prescriptores dejan de ser padres docentes y demás para pasar a ser sus compañeros son los que les dicen si una cosa les gusta o no les gusta y les toman más en cuenta que cualquier que cualquier otro entonces ahí en el caso este hay que llegar a ciertos prescriptores si existen a ese a ese nivel si vais a llegar a un público muy determinado una asociación de vecinos y demás pues a lo mejor si os interesa que os inviten a una reunión de la asociación para alguna forma poderles contar el programa la actividad y de alguna forma ver en vivo y en directo cuáles son sus llamarles sus sus necesidades sus intereses y de alguna forma si fuera necesario adaptar vuestra estrategia o su actividad educativa a esas necesidades tanto a la hora de contenidos como la metodología o como os he comentado hasta cuando cuándo se debería desarrollar esa esa actividad si estamos hablando de público en general pues lo mismo de alguna forma en este caso a ser máximo pues tendréis que utilizar canales canales masivos de de comunicación una cosa importante sobre todo para los que empecéis es lógico que bueno chapo si lo conseguís que en las primeras actividades digamos tengáis poco poca participación por dos razones primero porque no soy referente es decir empecéis a hacer actividades y no os conocen y dos por la regularidad normalmente lo dicen que el camino se hace andando pues esto también es decir empiezas a ser referente en tu barrio en tu localidad porque haces una actividad haces dos a lo mejor en la primera solo tienes tres personas al siguiente tienes cuatro es importante no tanto fijarnos cuánta gente tenemos sino cómo va la evolución de esa participación eso es muy importante y luego también tener en cuenta el número de personas al que vais a llegar y me explico nosotros por ejemplo aquí en en SEO hacemos actividades en diferentes provincias y en una provincia por ejemplo hemos conseguido pongamos Madrid que hayan participado en una actividad a 50 sin embargo en Soria solo han participado 10 personas que fracaso y una porra y perdonad por la expresión es que en Madrid a lo mejor llegamos a 4.000 personas y en Soria no tenemos conocemos o llegamos con correos electrónicos solo a 50 personas 15 de 50 es muchísimo más el éxito que 50 de 4.000 lo digo que eso también lo tengáis en cuenta a la hora de plantearos digamos metas no todo el mundo parte del potencial participante con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver el éxito de las actividades y también vuelve a existir la forma de comunicar en algún caso por ejemplo en algún caso que montamos algún programa educativo bueno divulgativo más que educativo con agricultores en Castilla y León lo que mejor no funcionó fue cartelería que poníamos en los bares de las localidades mucho mejor que correos que llamamientos que carteles en los ayuntamientos en los centros cívicos porque el destinatario utilizaba los bares como lugar de referencia en este caso con lo cual eso también es importante que valoréis cuáles son los lugares de digamos de dónde están vuestros posibles participantes a la hora de plantearlos como os comentaba antes si vais a entrar en un programa educativo de educación formal en realidad a quien tenéis que convencer es a los docentes no a los chavales con lo cual tenéis que hacer atractivo y comunicarlo a través de canales ligados a docentes centros de formación de profesorados en algún caso a través de las diferentes consejalías o concejalías municipales si vais a trabajar con chavales y vais a que vayan con las familias pues tenéis comunicárselo a las familias que son los que de alguna forma van a atraer a los chavales también que sea en un horario más o menos adaptado a las necesidades no tiene que ser muy pronto ni muy tarde que sea relativamente cercano alguien comentaba que están trabajando con con el arbolado o con la biodiversidad más cercana pues eso que aparentemente pueda ser un hándicap porque es lo cotidiano tiene la ventaja sobre todo si trabajas con familias porque es cercana no tienen que desplazarse mucho es accesible físicamente a esos lugares con lo cual lo que habría que vender de alguna forma es lo lo extraordinario del ordinado de lo común pues sabías que en nuestro municipio hay no sé X tipos de árboles o que tenemos este árbol o que tenemos esta especie o que tenemos de alguna forma hacer que lo común no iba a decir lo ordinario sea lo extraordinario porque la parte de cercanía ya lo tenemos en el caso de cuando vas a hacer una actividad alejada del núcleo al que vais a haber destinados pues tienes que trabajar con otras motivaciones que en este caso no es lo cercano deberíamos de trabajar con otras pues la importancia de ese espacio que está totalmente degradado o alguna cosa a ese nivel y otra cosa importante que muchas veces nos cuesta un poco es la programación hay que programar con tiempo aunque luego todo el mundo dice no pero si yo al final voy me apunto en el último momento porque no sé si voy a poder ir o voy a dejar de poder ir yo siempre os recomiendo que como mínimo la comunicación se haga como mínimo con tres semanas y luego recordarlo al menos a los diez y a los cinco días con esa distancia porque así aquellos que son los más precavidos o previsores de alguna manera se van a poder apuntar y luego hacer estos recordatorios porque hay gente que lo deja para el último minuto dice sí sí bueno ya veré si puedo puedo tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si lo hacemos más corto evidentemente a los del último momento lo vais a apuntar pero a los que se programan con más más tiempo y por ejemplo las familias se programan con bastante tiempo en algunos casos aunque luego por imponderar el último momento no puedan asistir alguien un niño se ha constipado no sé qué vale no puede puede ser que sea eso pero si es bueno ya os digo convocar con al menos tres semanas máxime si además tenéis que contar con alguna instalación que es municipal o un sitio donde tenéis que pedir los permisos con lo cual todavía hay que adelantarse más la jugada ya no tanto por la propia convocatoria sino por la propia organización hay que pedirlo por registro la autorización de una sala o vais a limpiar en un sitio y dependéis de que os den una autorización con lo cual hay que programar con mayor con mayor antelación a ese a ese nivel adelantaros en la comunicación a las preguntas esto que voy a decir es de perogrullo pero nos ha ocurrido que una persona se haría si no conociera absolutamente nada de la actividad qué horario va a tener dónde se va a quedar si es necesario llevar una cosa o si es necesario llevar otra qué recomendaciones tener en cuenta más o menos aquellas cosas que tú te plantearías si no conocieras absolutamente la actividad porque muchas veces estamos en el día a día conocemos tanto la actividad o el espacio que damos por hecho cosas que son muy importantes el punto de quedada a ser posible con referenciación tipo Google Maps o similares que eso es una herramienta que ahora mismo maneja un montón de gente a la hora de plantearlo la posibilidad de un teléfono de contacto para el día el día de la actividad cosas a tener en cuenta como si vais a hacer una actividad que requiera una caminata pues si si ahí se pueden ir con carros niños ese tipo de cosas adelantaros un poco a la jugada a la hora de comunicarlo primero porque vais a evitar trabajo posterior de tener que digamos lo vais a tener que hacer porque ya nos ocurre que poco leemos o leemos a trozos y vais a preguntar cosas que ya están pero si ya está escrito es tan fácil como remitir a la información que ya existe y así os vais a evitar pues contestar un exceso de de preguntas a ese nivel es algo muy importante a la hora de tener en cuenta y bueno pues lo último los dineros el presupuesto a la hora de tenerlo en cuenta podéis decir que es una actividad gratuita y que vais a hacer con vuestros propios medios pero en algún caso vais a necesitar algún alguna cantidad y o importante si vais a presentaros una ayuda el tener en cuenta a todos estos desde el equipo técnico si vais a necesitar algún recurso algo de infraestructura de material inventario pero fungible estos gastos y yo siempre recomiendo que dejemos un 10% de de presupuesto que se llama de imprevistos ¿por qué? porque siempre hay alguna cosa que no hemos tenido en cuenta y que al final nos puede hacer y si nos de alguna forma nos es remanente pues nos va a servir pues para mejorar el material que se va a dar o alguna alguna otra cosa a nivel de presupuesto también los presupuestos en la mayoría de las subvenciones por ejemplo hay un porcentaje que suele ser en torno a un 10% entre un 8 y un 10% que se llaman gastos de gestión que directamente la propia subvención te permite eso está justamente para tener en cuenta esos gastos que no son directos pero que pero que son gastos que de alguna forma te hacen falta en algún momento determinado pues ya que sé teléfono no sé un material pues fotocopias para hacer unos carteles que no habías tenido en cuenta o alguna alguna cosa de ellas a nivel de presupuesto lo digo es importante tenerlo en cuenta si la actividad es gratuita pues lo único que tendréis que tener en cuenta los recursos necesarios y si disponéis de ello o no pero si vais a pedir un presupuesto es ideal que lo tengáis todo ello en cuenta y ya si es una subvención que tenéis que justificar los gastos pues más aún luego a la hora de llegar a justificarlos ya os digo no hay mucho más a nivel de este esto puede ser tan complejo como el proyecto pueda llegar a ser lo ambicioso que pueda llegar a ser y ya os digo no hay mucho más a este nivel y si queréis pues pasamos a turno de preguntas ¿alguna pregunta? A ver nos pregunta Javier Río ¿haces algún tipo de difusión al desarrollar una actividad con público cautivo a una actividad igual con público no cautivo? No la difusión es completamente diferente primero ¿a quién te tienes que destinar? si el público es cautivo suene feo decir lo que suena así te tienes que destinar a los cautivadores como os comentaba si estamos hablando de una actividad en familia o una actividad en aulas pues te vas a tener a que te tienes que destinar en realidad es a los docentes y a las familias y tendrás que poner en valor aquello que es reseñable para ellos familias una actividad divertida vas a pasar en ocio familiar aunque luego vayas a trabajar temas de conocimiento y demás por socio familiar en un horario que se adecue a las circunstancias y vender un poco horario de 10 a una porque si las hacen más tarde los chavales tienen que comer y ya la cosa se complica si estás hablando con docentes adaptarle a los posibles horarios y las fracciones que le vengan bien vender eso vender pues eso que está destinado para imagínate para primaria porque vas a trabajar este concepto este concepto y este concepto que tú antes has visto que se trabajan en primaria con lo cual de alguna forma le estás haciendo algo que les es útil a la hora de sus objetivos educativos a ese nivel si estamos hablando de otro tipo de público pues directamente ya tendrás que ir acá al público en sentido por ejemplo si estás hablando con agricultores y está relacionado pues yo que sé con temas de contaminación pues vender que esta actividad es interesante para poder tener en cuenta en temas de la PAC sería cuestión de hablar su lenguaje de alguna forma que se sientan útiles si estás hablando con gente que ya la tienes convencida pues utilizas otro tipo de estrategias pero lo ideal es intentar vender esto es la comunicación para que os hagáis una idea es como un spot publicitario un spot publicitario tiene 10, 15 o 30 segundos para vender las bondades de su producto a lo que ellos han dado por hecho que son sus objetivos es decir cuando uno vende un coche de una manera o lo vende de otra es porque no se dirige a todo el mundo se dirige a una fracción de la población pues nosotros de alguna forma tenemos que hacer eso si nuestra actividad está dedicada a una fracción primero utilizar los canoles que más utilizan y luego utilizar lenguaje o metodologías o contenidos que les sean lo más útil posible o lo más cercano posible gracias espero que haya resuelto la consulta de Javier no sé si hay alguna otra pregunta más podéis levantar la mano hay una cosa que habla de papel creo Javier es que no puedo ver el chat pero veo no te preocupes Enrique Fuster nos pregunta ¿es conveniente utilizar cartelería y folletos físicos o en la actualidad es mejor utilizar medios telemáticos? Pues depende de lo que os comentaba es decir si en algún caso pues es mejor la cartelería si no vamos a destacar a un público que no utiliza redes sociales y le interesa y la cartelería habrá que ver dónde ponerlas es cierto que cada vez se utiliza menos cartelería luego hay otra cosa a tener en cuenta por ejemplo redes sociales no todas las redes sociales funcionan de la misma manera ejemplo hay redes que digamos si tenemos si tenéis redes sociales por ejemplo en Twitter el timeline es continuo es decir están continuamente bombardeándote con lo cual aquí pues tiene que ser algo llamativo incluso hasta provocador de alguna forma para que te llame la atención a lo mejor otras redes como Facebook o demás pues o Instagram por ejemplo Instagram es una red en lo que lo ideal es potencial con una imagen impactante luego le dan el texto y puede ser interesante a tener en cuenta y folletos pues lo mismo yo sinceramente los folletos es una de las cosas que cada vez veo veo que tiene menos capacidad aunque vuelva a existir en algunas zonas todavía pueden ser pueden ser interesantes pero cada vez es una cosa que va va en va en capa caída en favor de las redes sociales pero vuelvo a insistir cada red social tiene un tipo de público y un tipo de comunicación diferente vídeos por ejemplo cortos para redes sociales como Twitter imágenes digamos más o menos impactantes y poco texto que luego enlace a algo que te interese para los que al final enganche por ejemplo en Instagram va a depender va a depender un poco pero pero yo creo que el folleto va en además primero porque es un consumo de papel innecesario en muchos casos y segundo porque cada vez tiene menos menos capacidad de hecho solo hay que ver que cada vez en calles y demás cada vez iba a decir el folleto se reparte menos aunque sí que es verdad que por otra parte el buzoneo ha vuelto otra vez a coger protagonismo que lo había perdido en demasía pero bueno eso es otra cosa vale y tenemos otra pregunta de Salva del Castells que nos comenta que si hemos observado una mayor participación cuando se realiza una actividad al finalizar dicha actividad se realiza algún tipo de bueno pues o se le otorga algún tipo de de detalle al participante se realiza algún tipo de sorteo etc a ver sí depende de qué puede puede servir estos como tenía en un ayuntamiento que decía que el éxito de una actividad dependía si luego iba a haber algo de comer o no iba a haber algo de comer sí no digo que no no digo que no pueda eso puede ser un refuerzo positivo pero cuidado con el refuerzo que puede pasar como no sé si os ha ocurrido con algún anuncio que lo veis y dices el anuncio es buenísimo pero no sé lo que vende es decir que hay que tener un poquito cuidado cuál es el refuerzo que pones porque a lo mejor es tan fuerte el refuerzo que tu mensaje queda totalmente y al final es la actividad en la que regalaban no sé qué y no se han quedado con con nada sí puede ser una manera de acercarlo si se hace de una manera llamémosle sopesada puede puede ayudar pero puede ser otro reconocimiento pongamos el caso imaginaos que estamos haciendo una actividad de educación ambiental es un ejemplo y luego al final a todos se les manda un correo diciéndoles cuántos kilos han recogido o que están participando en la conservación de un espacio y al final se hace al finalizar ese año un pequeño informito y se manda a todo el mundo el que haya participado una vez en una limpieza como el que haya ido a las 12 actividades que habéis hecho a lo largo del año de limpieza de replantación de lo que sea ellos han tenido el mismo refuerzo positivo ellos han participado en algo con su pequeño granito que ha sido y se han sentido útil por ejemplo las actividades pues de voluntariado la sensación al finalizar del voluntario de haberse sentido útil son de los refuerzos positivos más importantes que te puedes que te puedes encontrar más que luego regales yo que sé lo que lo que sea que está totalmente descontextualizado muchas veces de lo que es la propia acción del voluntariado eso por ejemplo funciona muy bien si la mayoría de vosotros estáis haciendo actividades de voluntariado si está ligado mantenerles digamos en contacto diciéndoles gracias a vuestra ayuda se ha conseguido esto 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 y no solo lo que han conseguido ellos sino a lo mejor a lo largo de una temporada vale perfecto no sé si hay alguna pregunta más si no es así bueno pues lo dejaríamos aquí en principio y por chat no hay nada más a ver un segundo que Jaime está escribiendo nada ninguna duda muchas gracias pues en principio lo dejamos lo dejamos aquí muchas gracias por haber asistido a esta formación espero que os haya sido útil y nada y gracias a Fede por haber impartido esta esta formación de hoy lo único me disculpa porque me he tenido que confundir con el logo antiguo de Libera he metido de una presentación que tenía y pensaba que estaban bien los logos y creo que me he equivocado en uno de ellos pues nada gracias a todos y a todas gracias adiós vale hasta luego hasta luego gracias 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 gracias